Soltar una idea un día, la semana siguiente otra, ahora andamos con lo del tema de apología del franquismo, etc. La verdad es que eso, de haberlo hecho, igual tenían que haberlo hecho mucho antes, pero definirlo mucho antes digo hace décadas, porque es que ahora parece como si fuera a poner tiritas en algo que lleva ya mucho tiempo abierto. De todas maneras ese es un asunto que habría que matizar mucho, es muy difícil buscar ahí una definición concreta que no pueda igual en algunos momentos interpretarse para poner límites a la libertad de expresión. Por lo tanto yo la verdad es que me lo tomaría con pinzas y habría que verlo muy despacio. Pero claro, suena un poquito a chiste que se hable de esto cuando resulta que es que ni la ley de memoria histórica se está cumpliendo. Por ejemplo, en el callejero, pues hay un montón de calles en el Estado español que siguen teniendo por nombre de golpistas y de franquistas reconocidos. Entonces, si no son capaces de hacer cumplir eso, ahora me sueltan con una medida en el Código Penal. A eso es a lo que me refiero, que me sorprende.